Ya estamos trabajando, yo voy a hacer un recorrido por todo el país, solo para llegar a acuerdos a partir del lunes próximo. Muy bien. Bueno, porque quiero terminar el miércoles, el martes, ya ven que de una vez aprovecho para decirles que miércoles, jueves, no, jueves, viernes y sábado, antes del día dos que son las elecciones, no vamos a tener mañanera, por eso. O sea, no habría problema, pero no queremos. ¿A partir de cuándo, perdón? O sea, el día dos es el domingo. Sí, es domingo 2 de junio. Bueno, es la elección. El miércoles a las 12 de la noche es el último día para hacer campaña, que es día 29. Bueno, entonces vamos a tener conferencia ese día, el miércoles, pero ya no el jueves, ni el viernes. ¿Qué era esos días, presidente? Tengo una gira, pero de otro tipo, cultural.